Así es, este, el atleta Wong favorito a ganar la categoría Ajá Vine de ganar la medalla de bros en Panamericano y México Y pues, va a ser un combate Empieza con los agarres Siempre a Don Ford Wong tratando de buscar su agarre Para poder entrar Muy agresivo, muy potente, el arranque de Lonzo Wong Muy explosivo, ya está empezando con el trabajo de Neuasa Pero no lo habrá cometido Alonzo Wong es un atleta muy explosivo Sus técnicas a relucir siempre El Uchimata, que es una técnica de pierna El Tayotoshi, y el Soyna que es una de sus favoritas Por así decirlo, con la que gana la mayoría de sus combates La especialidad de la casa ¿Así? Sí Y, este, Sebastián Boutiniano Es nuestro medallista de plata de la Copa Panamericana Lamentablemente les ha tocado el primer combate De la llave de Alonzo Pero vamos a ver cómo se desenvuelve Acaba de realizar un seoina de Alonzo Wong Pero él acaba de girar Sebastián Boutiniano Es un atleta muy, 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 muy elástico No va a ser sencillo de lanzar El corte de peso, José Luis, lo da en la previa, ¿no? En la víspera al combate, ¿no? El día anterior El día anterior, exactamente El pesaje se realiza un día antes Y ahora en la mañana hay un pesaje Pero un nuevo control, ¿no? Exactamente, pero te da una... Un margen de 5% ¿Puede ser? De 5% El que no llegue a pesar ese margen Pues está descalificado Descalificado Se ve a los dos atletas peruanos muy activos Y Alonzo Wong Y Alonzo Wong Ha empezado a atacar Lo lucho Va a tomar el trabajo de Neuasa Y acaba de empezar el conteo Alonzo Wong Ha llegado a retenerlo El atleta tenía que estar tratando de enganchar las piernas Para poder, este... Retener el conteo Es una lucha constante también El trabajo de Neuasa ¿Y lo consiguió, José Luis? Acaba de hacer un tratechismo a Tarnel Una técnica de retención Y... Otiniano está tratando de escapar con toda la punta que tiene Acaba de ser amonestado El atleta Otiniano por intentar empujar la cara Ahora, no evadir ese primer conteo para Otiniano Significó que Wong quedé completamente montado sobre él ¿No? Esa técnica de retención Hizo que Alonzo quedé completamente montado Así es... Y el atleta Otiniano Wong Esa técnica muy experimentado Muy completo Que... Ha sabido aprovechar Ha sabido aprovechar el... 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 El movimiento incorrecto de Sebastián Y se llevó la victoria por el PON Victoria para Alonzo Wong Amigos de Movistar Fuertes Con ese último hipón que veníamos apreciando nosotros Nos vamos a la pausa Tras mismas seguiremos viviendo Junto a José Luis Arroyo Junto a Valencia Reña Este Open Panamericano de Judo Lima 2020 ¡Volvemos! A luz A luz A luz A luz Gracias por ver el video.